¡Suscríbete al canal! No sé muy bien por qué, la verdad. No sé, no sé. Pero ni chan, acabas de conocer a un otaku que va a la convención. Sí. Me gusta jugar Pokémon. Aquel link. Toma. ¡Hostia! Madre mía, me voy a quedar sin teclao, tú. La E de Kata la tengo instantánea cuando la cojo, ¿sabes? Tú, me he puesto lo desmaterializado. ¡No jodas! Buena esa, tú. Estupendo, Crash. Te veo futuro en este juego, ¿eh? Sí, sí. Te veo futuro en la convención. Tú, pero ¿puede ser más pesada de Nynx, por favor? No. Bueno, la scaling aquí está también... No cambia ni la trayectoria, ¿sabes? No puedes ver nada de nada. No hay un opo en el 2, pero ¿cuál está aún así? No hay un opo en el 2, pero ¿cuál está aún? No hay un opo en el 1, pero en el 2. No hay un opo en el 2. Pero ¿cuál está aún así? No hay un opo en el 2. No te maten los minions tenjosa Ya me han dejado la mierda Pero no maten los minions que los tengo que usar yo para pokear Vale, vale, vale En plan que no pushen hardcore pero tampoco quedarnos sin minions Ay que pena ahí Ahora sigue Y el flash ese What the fuck Tú cuando tengas la E Osea Spam No subo Amo su inocencia Se eleve el otaku Es gracioso porque a mi se me escucha nada el punto de la comb No Puta madre Ay ay No 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 No, en verdad con la skin de Katarina que me llega Ya ves Sí, te veo el otaku, eh Está acabo en pentakill, ¿no? He soltado el móvil En pentakill, pero de mis ganas de vivir Pero es que vosotros no habéis visto lo que he visto yo Como se ha suicidado, o sea Buena O sea, le voy a mirar a la laga, tú Para qué ganas tengo que tener R Eso Ahí, ahí, ahí Mira, mira como pokeo cuando le di un minion bueno Vamos Ay, qué pena Ya, me he cagado, tío ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Te mueres! ¡Por puto! No te preocupes, esto es lo que arreglo yo, J.Ebra Me cago en todo tu muerto pisoteado, de verdad Vamos a hacer la delicil legendario ¡No, ojo! La toro ¡Guau, guau, guau! Mira, 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 mira lo que me he comprado ya Esta está muerto Esta es la que me ha pegado, ¿eh? La puta de Kaylee ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, no me deja, tío Me deja moverme ¡Fuck! Jajaja Está bien Joder, a ti te ha curado, tío Jajaja, mira, el R me revienta ¡Au! Vale He sigo subiendo mi E Tú deja los minions, o sea, deja que le pegue yo con los minions Le hacemos una estrategia Tiro una daga, al primer minion, se tira cuenca, flasheo y me meto ahí dentro, ¿cómo lo ves? Vale, yo tiro R En la teoría ya está perfecto Ya verá, ya verá Mira, mira, a este cuando te diga 3-2-1 le das Pero en la teoría no Tengo, tengo, eh 3-2-1 ¡No! Bueno Está viniendo uno más, eh Espérate, voy Ah Lo haces, lo haces, no tiene R Ah ¡Puta! ¡Ojo! Gracias R Toma el zahar, que C el caso Voy para abajo, ayuda Vamos igual La verdad es que sí Está muerto Está caputo Me he acojonado, tío Ya está, me quedo sin wow, tío No jodas, se ha salido, tío Espérate, espérate Lo primero, lo importante Sí, sí 3.000 2.900, bien, bien, bien Ya está, ya podemos seguir jugando Voy, 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 voy Mierda Sigue, sigue, sigue Desde que se acerco un poco, se acerco un poco, la deleteo Ha visto una poquita, eh Ese porque tiene la pasiva esa de mierda, tío Es verdad, la pasiva esa de mierda es que le está cubriendo perfectamente contra mi basura Tío, ¿por qué no le ha pegado mi Q? Cojones, estaba en el filito No, no le ha pegado No le ha pegado el gote Cómo no Hola Oni-chan, acabo de conocer Se la lío, eh, se la lío ¿Se la lío? Espérate, 3 2 Ha salido mal la proteger Es que es difícil, tío, con esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo si quieres me tiro, eh Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, azul tío fue esto ¿Y mi asistencia? ¿Qué? ¿No ha dado asistencia? No Vaya como, eh Sí ¡A por ella! ¡Ah, puta mierda! Farmear Bueno No pasa nada A ver, espera una miguita que pillo aquí ya para el gorro ¡Vamos! ¡Joder! Policía 13-4 Y se queja de los daños de los otros, hijo de las mil putas Es que va a un nuevo objetivo y casi me deletea ¿Sabes? La Jinx está ahí abajo, voy por ella Casi Voy por ella, no sé cómo está exactamente, pero yo voy por ella Ahí va, ahí va, ahí va ¡Jota! Francesco ¿De verdad acaba de pasar esto? Sí ¡Bueno, bueno! ¡Mira este, mira este! ¡No, tío! ¡La inmunidad está de mierda! ¡17 segundos! ¡Y yo, Marzaja! ¡De verdad! ¡Vete con el estado islámico a otra parte! Esperate ¡Esperate, esperate, espérate! ¡3, 2, 1! ¡Piaaaan! ¡Las Jig me han dicho que está un poco trambónico! Hay que saber subir baja ¡Las Jig! ¡Las Jig! ¡Las Jig! ¡Has comido una de tus! ¡Vámonos! 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 Ya va a comprarme un gorro y se van a cagar por las patas de abajo Tú verás Voy, voy para arriba Ay, qué mierda Bueno, el Yaza mata Asesinato cuádruple Penta, penta Penta El Jhin Voy por el Jhin, voy por el Jhin ¡Con dos cojones! Que pues saléis mal Hostia Se ha muerto o no se ha muerto Se ha muerto o no se ha muerto Hay unos flashes ahí Ojo Nos ha muerto, ya no no se ha muerto o no se ha muerto o lo Schloss ¿A đi o poison? Rabo Zeo Jin Es el nombre de K-pop el ese, no? Si, se Seo Jin parece a esto coreano Que no me ha dejado Ha tígado a esto antes Ha tardado mucho bien No, tío Hija de puta Bueno, se ha muerido Se ha muerido Se murió La Jean se murió ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está mi habilidad? Nah, que esto es verdad Hombre, da las sombras gemelas Pueden estar guay Vamos a pillar esto antes que da más daño Vamos a drago mismo Venga Bueno, pues Ten ya esa, entonces toca, ¿no? Mira, voy para abajo Esto no es divertido Voy, 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 voy por ahí No sé por quién ¿Quién estaba ahí? ¿Quién está ahí? La Jean, ¿no? ¿O no me la espantáis, hombre? Ah, tío, tenía flash también Te he dejado por ella La dejo ¡YOLO! ¡Hijos de puta! ¡Asquerosos sois todos! Aquí haciendo cosas con asquerosidad Me faltan 7 segundos para la ulti Dame un poquito Uy, hostia, el muro Hostia, el muro Tío, otra vez ¡Dipenda! ¡Ja, ja, ja!